El dragón de Kemoudou, Evaranus comodoensis, es una de las criaturas más fascinantes y temidas del reino animal. Este reptil, nativo de algunas islas de Indonesia, es el lagarto más grande del mundo, alcanzando hasta 3 metros de longitud y pesando alrededor de 70 kilogramos. Caracterizado por su cuerpo robusto y su piel escamosa y rugosa, su aspecto imponente es sólo la primera de las muchas razones por las que merece nuestra atención científica. La característica más aterradora del dragón de Kemoudou es su mordedura, que ha sido objeto de numerosos estudios y debates. Durante mucho tiempo, se creyó que su boca estaba infestada de bacterias letales que mataban a sus presas por infección. Sin embargo, investigaciones más recientes han revelado que estos lagartos poseen glándulas venenosas en sus mandíbulas inferiores que secretan toxinas que inducen un shock y evitan la coagulación de la sangre de sus víctimas. Este descubrimiento reafirma al dragón de Kemoudou como uno de los pocos lagartos venenosos que existen en el planeta. Su dieta es carnívora y no es muy selectiva. Pueden cazar desde pequeños invertebrados hasta grandes mamíferos como ciervos y búfalos de agua. Utilizan una combinación de fuerza, velocidad y estrategia para capturar a sus presas. Se sabe que son capaces de derribar a presas mucho más grandes que ellos, gracias a su mordedura mortal y a su increíble resistencia. Además de su rol como temibles depredadores, los dragones de Kemoudou desempeñan un papel crucial en el equilibrio ecológico de su hábitat. Al ser uno de los principales superpredadores en las islas donde habitan, ayudan a controlar las poblaciones de otras especies animales, evitando el sobrepastoreo y protegiendo la biodiversidad. A pesar de su formidable presencia, los dragones de Kemoudou se enfrentan a diversas amenazas que ponen en riesgo su supervivencia a largo plazo. La pérdida de hábitat, el cambio climático y la caza furtiva son problemas graves que han reducido sus números significativamente en las últimas décadas. Se han implementado diversas estrategias de conservación, como la creación de áreas protegidas y programas de reproducción en cautiverio, para asegurar que esta especie única siga existiendo en la naturaleza. En conclusión, el dragón de Kemoudou no solo es una maravilla de la biología moderna, sino también un recordatorio de la fragilidad de nuestro entorno natural y la necesidad urgente de medidas de conservación efectivas.